La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó sobre una agresión en contra de la crítica de Arte Abelín Lesper, tras participar en un debate sobre el graffiti, como forma de expresión. El debate se realizó el sábado en el Museo de la Ciudad de México. Participaron Lesper, José María Espinaza, Guillermo Heredia y Eblen Santana. Durante él mismo, en diferentes momentos se escucharon silbidos contra Lesper, por su crítica al graffiti, al considerar que no tiene valor artístico y es una violación a los derechos de los ciudadanos. Luego del intercambio de opiniones, a favor y en contra del graffiti, Lesper salió del museo y entonces ocurrió la agresión. Una persona no identificada agredió a Lesper arrojándole un pastel a la cara, en ese momento ella corrió y atravesó la calle Pino Suárez junto con una persona que la acompañaba desde su arribo al recinto, indicó la Secretaría de Cultura capitalina, en un comunicado. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rechaza categóricamente el uso de la violencia para dirimir controversias, o para manifestar diferendos entre ciudadanos, y condenamos cualquier tipo de intimidación, física o simbólica, que pueda recibir a Belín Lesper, como resultado del ejercicio de su profesión como crítica de arte, ni ninguno de los otros participantes de la mesa de conversación.